Hola, hoy en Aprende a Conducir una Trivia. Quiero preguntarte, ¿qué pasa cuando yo, por cualquier motivo, dejo prendida las luces de mi vehículo? De un día para otro o por muy buen rato, ¿sí? ¿Qué crees que puede pasar? Y además de que me digas, ¿cómo debo solucionar este problema? Te voy a dar tres alternativas. Una, el pito se me daña o no me funciona. Una, dos, se me descarga la batería. Y tres, se funden las lámparas del carro. Vamos, te invito a ti y a los más de 140 suscritos que tengo a mi canal para que se animen a contestar. Entonces, la pregunta es, ¿qué crees que pasa? Y la segunda es, ¿cómo soluciono este inconveniente? Nos vemos en la próxima en Aprende a Conducir.